Sí, mira, este es un tema sensible y yo no puedo defenderlo, lo indefendible, a mí no me gusta, yo trato de ser muy honesto en lo que yo declaro. A ver, yo creo que hay fallas en la recolección de basura actualmente, es palpable, la ciudadanía lo está padeciendo y esto es responsabilidad de la concesión. La concesionaria tiene que cumplir con su chamba, que es mantener la ciudad limpia. Eso yo no lo puedo discutir. Lo que sí discuto es, y sí puedo poner tela de juicio, es el presidente, parte de su campaña fue decir que MC se iba a encargar de concesionar todo. ¿Qué íbamos a concesionar? ¿El agua? ¿Qué íbamos a concesionar? No sé cuántas cosas. Eso es mentira, ¿eh? Bueno, por lo menos personalmente yo sería, yo dejo la política, dejo mi cargo, dejo, le apuesto lo que quiera a quien guste. MC no debe concesionar absolutamente nada más. ¿Era necesario concesionar la basura en su momento? Sí. Había un problema muy serio cuando llegamos. Había una mafia dentro del sistema de aseo público, 75 personas trabajando, camiones inservibles, personas que no llegaban los lunes porque se habían pasado de copas, algunos que les gustaba la droga, se perdían llantas, se perdía diésel, se perdían baterías de los camiones. Ellos hacían negocio con el cartón, con el PET, con el vidrio, y sin embargo la basura andaba a la una de la tarde recogiendo por las calles. Entonces hubo un momento de esa concesión en que nadie se quejó. Tú lo recordarás. Y cuando Pepe Guerrero tuvo la buena fortuna y la capacidad y la decisión de negociar para que se hiciera la recolección en la noche, yo creo que fue un gran cambio para Ciudad Guzmán levantarte y ver una ciudad limpia en la mañana y que no tuvieras tú que andar detrás de los camiones a mediodía. Fue un gran paso, un gran avance y creo que la ciudad se ha ahorrado mucho dinero. Ellos han querido satanizar este tema de la concesión diciendo cuesta carísimo. No, cuesta carísimo para la concesionaria, pero cuesta carísimo también si lo hace el ayuntamiento y hasta más caro, porque qué pasaría con los trabajadores del ayuntamiento si los pones a trabajar de las nueve a las cuatro o cinco de la mañana? Pues te van a querer cobrar los ojos de la cara. Va a ser en casi imposible. Recordarás que se compraron inclusive dos camiones cuando llegó Alberto Esquer y aún así era era una situación muy compleja la que se vivía en el tema de la basura. Quizás es la más difícil en ese momento. Ahora, yo no voy a defender la concesión tampoco. Simplemente te quiero decir algo. Si el presidente la quiere eliminar, la quiere retirar, que no le juegue el dedo en la boca a los ciudadanos, que no les que no insulte la inteligencia de los apoclenses. A ver, esto no se gana en los tribunales como él quiere. Dime cuántas veces ha hecho pública una invitación al dueño de la empresa Zeus para dialogar. Te sientas en una mesa a dialogar con el dueño de Zeus y le dices oye, quiero ponerme de acuerdo contigo para dos cosas, Milton. Fácil. Una. Retírate de la concesión porque no la estás haciendo bien. O dos. Cumple con tu chamba y hazla bien. Nada más. Cuántas veces lo han invitado? Nunca. Puerta cerrada. Al presidente le ha funcionado el decir los naranjas fueron los que hicieron esto y mientras más basura ven en la calle, más contento se pone el señor. Inclusive hay casos raros ahí de sabotajes, inclusive de gente que saca la basura fuera de tiempo. Adicional a que la concesión no está funcionando ahorita al 100 por ciento. Gente que saca la basura fuera de tiempo y casos de que se han documentado de gente que si va y tira basura, adrede, tratando de hacer más serio el problema. Entonces yo creo que el presidente no tiene intenciones de quitar la concesión y en y es desvía la atención diciendo miren, miren cómo amanece la ciudad como si él no fuera el responsable. Espérate, pero si tú eres el presidente, a ti te toca solucionar el problema porque le estás echando la culpa a otros y con quién te tienes que pelear con los que estaban ahí, que nosotros ya no tenemos vela en el entierro. No, pues peléate con el de la concesión y a él, a él exígele y te voy a decir un ejemplo muy simple. Si tú tienes un terreno que vas a rentar porque vas a poner una tienda de conveniencia y te lo rentan por 10 años y a los cinco años llegan y te dicen oiga, quiero que se salga. Ok, si me salgo, pero yo te construí esta tienda. Entonces esta cuesta, esta tienda cuesta 3 millones. Ah, 3 millones aquí están, que le vaya muy bien. Se acabó la concesión, ya se acabó la renta. Lo mismo pasa con la concesión. Tú te sientas con el dueño y le dices a ver cuánto valen tus activos, tus camiones, chatarras, no chatarras, 100 pesos, 200 pesos, 500, lo que cuesten, la maquinaria que traes en el vertedero, los trabajos que realizaste, el pasivo laboral, los trabajadores, los voy a absorber, los vamos a liquidar. ¿Cuánto cuesta eso? 5, 10, 15, X millones de pesos, no sé cuánto. Te los pago, que te vaya bien. ¿Por qué no lo hago? Porque entonces tengo que gastar 50 millones en comprar camiones nuevos, comprar maquinaria para el vertedero, tengo que contratar personal, tengo que subir las prestaciones del personal y en vez de que trabajen 8 horas, que trabajen 6 horas como lo hacen en el ayuntamiento, con prestaciones que son mucho más grandes que las que tiene un prestador de servicios particular. Y entonces el presidente sabe que no le conviene. ¿Qué hace? Pues juega con una concesión que le está dando dividendos. La gente, y tiene mucha razón la gente de soltar su fuá y su coraje y sus rollos. Ellos a todos le van a echar la culpa a un ciudadano, pero les voy a decir algo, ya un ciudadano no tenía nada que ver con la basura. El que tiene que ver es el presidente y el que tiene que pelear es el presidente y su personal. Y él es el que tiene que solucionar. Ahora, si nos va a dar chances de solucionar, nomás que nos diga oficialmente a mí que me mande una invitación para que me diga y yo le ayudo a solucionar y le ayudo para sentarme con el dueño de deseos y hacer que compre camiones o hacer que haga las cosas como se deben de hacer, pero que me invite oficialmente. Y si no, pues que él haga su chamba. Pues para eso lo pusieron los ciudadanos. Entonces el señor ha demostrado incapacidad, ha demostrado ignorancia, ha demostrado ineptitud, es mentiroso, le miente a la gente sistemáticamente. El señor tiene un problema porque es mitómano y se cree sus mentiras. Ya van a salir unos videos ahí. Ahorita que dijiste de que me gusta andar haciendo videos, van a ser unos videos donde él narra una historia de diferentes temas que ya se los dejo ahí para el suspenso. Luego lo comparto con ustedes, donde él mismo narra desde cómo fue su campaña, cómo fueron cambiando sus discursos al respecto del mismo tema y cómo convirtió algo que prometió en algo que no existe. Eso es ser mitómano y así es como nos tocó afrontar esta administración. Hay que estar esperando que pronto se vayan ya y que nos dejen. Mira, yo no tengo que decir que Movimiento Ciudadano, pero si no es Movimiento Ciudadano, el que sea. Nomás que ya no se quede gente así tan inepta porque no nos conviene para Zapotlán. Entonces espero que pronto salgamos de esto, invitar a los ciudadanos a que reflexionen, a que tengan un sentido crítico. Es más, a mí no me crean. O sea, yo entiendo que yo puedo tener un trato de ser una persona que hable con argumentos y de manera con un criterio amplio, pero pueden creer que tengo un sesgo porque pertenezco a un equipo político, yo los invito a que analicen los temas, las obras, la forma de actuar, cómo se manejan, sus discursos, qué dicen, qué han cumplido, qué cosas han dejado de hacer y pues en base a eso tomen una decisión y vayan ubicando y formando su criterio para tomar una mejor decisión en el 2024.